Mi nombre es Martín Espósito, soy ingeniero, ocupo el cargo de director de operaciones dentro de la compañía. La compañía se dedica a hacer envases de cartulina para la industria farmacéutica, la industria alimenticia y de lo que se llama home care y oral care. Entonces tenemos distintos tipos de clientes y distintos rubros en donde a través de los estuches que hacemos llegamos a todos los consumidores. La empresa tiene más de 70 años, en este momento estamos transitando los directivos de la empresa a la tercera generación y esta empresa tiene distintos clientes de distintas categorías y así en la antigüedad, por ejemplo, tenemos muchos clientes históricos como puede ser el caso de Havana, Colgate, GlaxoSmickline, Ago, Bayer, no me quiero olvidar de los más históricos, pero de ese tipo de clientes ya datan más de 40 años en los que los estamos abasteciendo de forma continua y tratando de darles el servicio de abastecimiento acorde a sus necesidades. El programa de cosellos lo conocimos en el año 2019 a partir de un llamado de los propios directivos de cosellos en donde nos invitaban a participar de este nuevo programa que estaban lanzando y se alineaba un poco con las estrategias que como directivos estábamos tratando de inculcar dentro de la compañía. Ya veníamos haciendo algunas autovaluaciones como fue la del Sistema B o distintas certificaciones como fueron las de trazabilidad, de FCC, Forestación Sustentable, PFC y distintas otras organizaciones que van alineándose con este camino de la sustentabilidad, de la producción a conciencia, de no generar residuos excesivos, de no consumir energía excesiva. Entonces, este programa cuando lo conocimos nos interesó porque se alineaba un poco con estas ideas que teníamos desde la dirección de cómo encarar esta nueva era de producción con conciencia. Este programa lo que nos permitió fue consolidar y ordenar en muchas aristas. Como decíamos antes, nosotros veníamos buscando cómo acomodar nuestras directrices en términos de sustentabilidad, de producción a conciencia y lo que nos asistió mucho fue en el orden. Nosotros básicamente tomamos este programa como un elemento formativo y de capacitación para todo nuestro personal. Eso fue creo que lo principal del programa porque nos asistió en la capacitación de la gente y todos empezaron a tener más conciencia en su forma de trabajar, al separar los residuos, al acomodar las materias primas o los productos sobrantes, a tratar de prestar atención en dónde hay más consumo o menos consumo de energía, si por alguna razón algún artefacto quedó obsoleto o si quedó aprendido porque no estaba dentro del sistema de apagado y encendido automático. Entonces todo el personal de la compañía empezó a tener conciencia en cómo trabajar estas directrices y poder asistir porque nosotros creemos que es indispensable que para que cualquier programa de estos se transforme realmente en la empresa es necesario que todo el personal esté capacitado y de alguna manera compre ese programa. Y bueno, eso fue el eje principal de este programa. Y como decía, creo que en la previa había por ahí algunas personas que por motus propio tenían esas conductas, pero a lo largo del desarrollo de este programa se empezó a transformar en una dinámica general y absoluta la compañía. Y eso claramente nos convirtió en otra cosa, en otra empresa en donde tenemos mucho más conciencia de cómo consumimos y cómo hacemos lo que hacemos. A ver, nosotros conseguimos el ecosello sobre dos ejes que son energía residuos. Los dos los trabajamos en simultáneo y en el de energía básicamente era consumir menos energía o consumirla eficientemente. Y los ejes donde trabajamos principalmente en ese caso fue en el reemplazo de mucha luminaria con vapor de mercurio, por ejemplo, o luminaria en distintos pasillos o en distintos lugares donde se podía reemplazar y resolver de otras maneras. Por ejemplo, en el depósito no solamente se reemplazaron las lámparas de mercurio por lámparas LED, sino que también reemplazamos las chapas transparentes del techo para que haya mucho más luz natural en el sector, cosa que también ayudó a reducir el consumo porque cuando no es necesario pusimos detectores también automáticos de luz en donde si no es necesario el uso de luz artificial no hace falta que se prendan las luces. Lo mismo pasa en pasillos, halls, todos los sectores de tránsito, el comedor. Bueno, hay un montón de lugares en donde estuvimos reemplazando no solamente por tecnología antigua de luminaria, sino también por encendidos y apagados automáticos que eso asiste mucho a la hora de reducir el consumo. Y por el lado de residuos, bueno, no solamente tener menor consumo, que a veces es, uno se plantea, bueno, puedo reducir el consumo y a veces no puedes reducir el consumo. Lo que puedes hacer es consumir inteligentemente y cuando generas residuos, tratar de hacer algo con esos residuos. Y en este caso el programa nos asistió para eso. Por ejemplo, todo lo que son los films, nosotros los recuperamos. Todo lo que son botellas de PET o mismo el aceite que consumimos en la cocina. Esta planta tiene un comedor donde se da de comer al 100% de nuestros empleados. Y bueno, por ejemplo, el aceite de cocina se recupera. También tenemos recupero de palets, de nuestro propio materia prima que es cartulina. Bueno, hay muchos insumos que tratamos de separar, seleccionar y hacer la recuperación, que básicamente es el principio del programa. Primero invitarlos a todos a participar de este tipo de programas y acciones porque tienen dos aristas. La primera es el compromiso con el medio ambiente, con el mundo en el que vivimos. Y el segundo es que realmente ordena y nos asiste a tener un programa que tiene, en lo personal creo que tiene dos posiciones. Una que tiene que ver con la propia del funcionamiento de la empresa. Y el segundo tiene que ver con la vinculación, en este caso, con el gobierno de la ciudad. Hay muchos programas y muchos sellos conocidos internacionales, pero a veces nos alejan de la vinculación con el gobierno de la ciudad, o en este caso. Y para nosotros es muy importante porque esa vinculación hace que sea un trabajo progresivo de maximización de ese ejercicio. Porque tanto al gobierno de la ciudad le está interesando que las empresas vayan desarrollando estas líneas. Y a nosotros tener esa vinculación siempre nos es provechosa porque sentimos que de esa manera contribuimos en la relación público-privada. Que no hay uno sin la otra. Es muy difícil que el gobierno pueda generar planes y acciones en donde el privado no se comprometa. Entonces, a través de estos programas, creo que la relación público-privada se maximiza esa relación y asiste y ayuda a que estos programas se desarrollen eficientemente. Me parece importante, como resumen, entender que el compromiso con el medio ambiente, con la sustentabilidad, con el consumo responsable, con la producción responsable, es un punto sumamente importante para las generaciones futuras, para ser no solamente económicamente rentable desde el punto de vista de producción, sino tener conciencia de que las empresas con su producción tienen un impacto en la sociedad, en el ambiente. Y es necesario que podamos contribuir en esas tres aristas. Cuando nosotros trabajamos en una sociedad, en un ambiente, las personas que trabajan acá, el impacto que generamos en los alrededores socialmente, eso es un compromiso importante. Y, de alguna manera, estos ecosellos nos asisten porque, como decía antes, forman a la gente a tener esta conducta y esta cultura de ser eficientes a la hora de hacer las cosas, de separación de residuos, de consumir energía cuando se necesita y cuando no necesita, no. Y, por el lado del medio ambiente, entender que, bueno, todo lo que consumimos genera consecuencias. Y cuando lo hacemos a conciencia, eso mejora ese impacto y ese resultado y probablemente nos dé herramientas para poder, de alguna manera, mitigar esos impactos y hasta ser positivos con el medio ambiente. ¡Gracias!